Hola que tal gente de youtube yo soy su amigo edu y aquí nos encontramos con un nuevo videito para el canal y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que él mismo se va a presentar a ver amigo presentas de a ver a ver tú crees que la gente a ver tú crees que a ver creo que con esa frase creo que la gente ya reconoció tu sexy voz y con esa frase creo que ya todos saben quién es así es mis a ver quién es de esas ex y voz no pero aún yo me sigo preguntando si la gente ya te reconoció tu que crees yo que sé pútele si está por ahí sargento metandalo o quién sabe no 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 sé si tal vez esta voz se reconozca en tu canal no creo que alguno go to nuestro no son tres meses fuera y bueno en mis compadre mío o sea no sé más pistas no no sé si te contara lo que me lo que me dice go to mommy por el chat que somos un par de new que nunca lo vamos a igualar al maldito go ya yo nomás le sigo la corriente así le pasamos un par de news caramba pero bueno mis amigos ya creo que todos ya saben con quién me encuentro en estos momentos y es nada menos que nuestro amigo el jazz r o hombre claro joder de la frase del día la frase del video mira mira la frase del video es el sacrificio de hoy es el éxito de mañana madre mía filosófico y jazz por favor respetos pa mi jamm hombre ya que a mi no la sabías esa el sacrificio hoy es el éxito de mañana de donde las han que nadie sabe oh joder es que la chistera hombre es claro yo te digo otra, quieres que te diga un chiste? a ver es que te gustó el chiste, un chiste, un chiste que tal la partida? como va la partida? joder de acá del juego de metales de fengs que hoy en día como anteriormente hice un videito con un de super super pro que antes de estas actualizaciones joder era muy castroso y hoy en día como algunos y como tú espero que hayan visto en el vídeo lo hicieron totalmente añicos joder hombre me dieron una totalmente paliza a ver pero un buen chiste no voy a hacer un chiste monser a ver vale vale le di una pregunta no le di contar yo me estoy riendo es que me estoy recordando bueno dice hola ¿te llamas google? no ¿porque? porque tienes todo lo que busco nena oh si yeah baby y le pregunta la chica ¿y tu te llamas yahoo respuestas? y le pregunta el black nigga no eh no 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 sirve asistir por aquello no ¿porque? porque hace preguntas estúpidas ayoooo no risa jajaja si risa bueno me voy a reir para que no se sienta mal muchachos jajajajajajajajaja a mi me gusta yo soy yo joder bueno este aqui jerry te cuento que hoy en día no voy a cagar otra vez me cago en todo te siempre te cagas en todo joder bueno este jerry aqui este es como Hoy en día estamos utilizando Los famosos decks moda Yo estoy aquí en este videito Utilizando un deck moda Que lo voy a utilizar en Bueno en este video vamos a jugar unas partiditas wifi Mientras hablamos cualquier tontería que se nos ocurra Bueno yo te voy a decir En estos momentos cual es el deck que yo tengo ¿Vale? Ya mira, en primer lugar tengo al Joder Mira en primer lugar tengo al mortero de invierno Que Anteriormente era Una unidad castrosa, joder Tengo a Mecha láser anillo que antes Nadie lo utilizaba y hoy Hoy en día es una unidad muy utilizada Tengo A una unidad de Koff De King of Fire que es nuestro amigo Robert Tengo a Una unidad nueva Que salió en esta actualización La 1.26.1 si no me equivoco Que es el Slugmobile Tengo otra unidad De King of Fire que es nuestro amigo Takuma Y ahí tengo Koff Everywhere Koff Everywhere De ahí tengo Aldicoca del futuro De ahí tengo a Hido Tengo al Solrocker Tengo A Daimanji Que es una unidad que el juego regaló en la versión 1.24 Si no me equivoco 1.23 4.23 Por Mucho gracias por ver Segármela eh Joder Yo sin celular Ah tu sin celular Porque no quieres sacar el celular Y ya sabes por qué Hombre Es que no hay dinero No hay dinero Y por último Tenemos a Heisburger Rivers Joder Que nombre para más raro Esa unidad es bastante buena Ah si ese si Solo que el especial O lo que he visto Es muy lento Enfectuarse Es lo que no me gusta Si El ataque El ataque estándar Es también muy lento Pero mete unos golpes Que bueno Me he quedado yo loco Y sirve más de Como se podría decir De escudo Es que yo soy jugador más Más de ley Yo la verdad Si fue Yo iría con Heido Con Kralox O Llamámosle Kralox Creo que se llama El cangrejo este Kralox Es que lo estoy pronunciando muy mal Pero no me acuerdo Cómo se pronuncia exactamente Heido Kralox Y no me acuerdo Lo otro Yo creo que Soul Die Rocker Es bastante bueno para ley Por los ataques Estándar Pero son muy lentos O sea Yo mi deck Si llegara a crear Un nuevo deck Yo Cuando tenga el teléfono Que ya lo mande a reparación Por segundo No se dio cuenta Yo lo publique en Google Plus Y bla 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 En mi canal Etcétera No voy a hacer spam Este Creo que si metería Unidades de puro ley Como me encanta el ley Joder Imagínate Joder Si se te arregla tu celular Como te dije Por inbox Tendrías que acoplarte A estos nuevos decks Moda Así que tus decks Que usabas anteriormente No servirían de nada Contra esto Porque Fácilmente Te harían añicos Joder Bueno Este Jerry Ahorita vamos a jugar Algunas partiditas Wifi A ver que tal nos va Así que Vamos Esperemos Joder Que estoy en mi cuarto Y esperemos Que la señal Wifi Nomás tengo Dos rayitas Esperemos que encuentre Rápido oponente Porque si no Bueno parece que si Ya está conectando Con un oponente Mira mira Te voy a decir Otra frase Otra frase Interesante Chicos Para aquellos Que están Así en plan Solteros Que están Tristes Es que aquí Yo ando De aquí Filoso Ractor Bueno Filoso Ractor Me se me cago De la chistera Es que estamos nosotros Emi Que estamos solteros A ver Dice Voy a seguir aquí En plan Filoso Y dice así Estar soltero No significa Que nadie te quiere Emi Significa que el destino Está ocupado Escribiendo tu historia Y amor Simplemente hermoso Emi Increíblemente Hermoso Yo tengo Cada frase en mi cabeza Que aquí la gente Se vuelve loca A ver A ver A ver Y aquí Espérate que ya encontré Un oponente Y ya no vi el deck Por lo que estabas hablando Pero bueno Vamos a ciegas Y creo que Con mi destreza Que soy tan pro Joder Soy tan pro Pues muchachos Creo que aquí Voy a perder A ver La única unidad Que vi fue El show rojo Ay Desoro es un Es un personaje De Metal Gear Solid Entonces el de aquí Lo ha jugado Me sale Metal Gear Solid 3 Snake Eater Ah por cierto Comentando el E3 Emi A ver A ver Tu no ves nada Del E3 Cuando se la saga Final Fantasy Como digas que no te reviento Bueno No le he jugado Te soy sincero Pero si Si he escuchado De ella Van a hacer un remake O sea Si van a hacer un remake Del Final Fantasy 7 Y no es el hype Que ha creado Ni el mundial Wow Yo me he quedado Pero wow Chavales Esto Me lo compro Si o si Me compro la PC Gaming Y al carajo No Y le vamos a arcañar Final Fantasy Pero bueno Vamos a ver que tal Hay también otro juego Estoy esperando Por 11 años Emi Desde el 2004 Estoy esperando Y mire Ya lo vamos a sacar No se si el mundo lo ha jugado Es un juego de infancia Tal vez le sonara A uno que otro O quizás A nadie El Roller Coaster Nada mas que En esta ocasión Es el Roller Coaster World Pero Hay dos competencias Pero Me voy por la competencia Que los he sido Mucho mejor Que la original Y es Como se llamaba Planet Coaster Increíble Mi mamita Hasta Planet Coaster Estaba de vacío Yuyo Emi Cuando vi ese video Casi lloro En serio Yuyo No puede ser posible Tan sentimental eres Hombre 11 años Esperando Tire la computadora Por la ventana Y mi mamita Casi me rompe El cráneo Joder Bueno Pues lo que estoy pasando Ahorita En este momento En el juego Está un poquito duro El oponente Ya estoy que lo hago Un poquito Para su base Ya Se me puso Un poco duro Pero Ya está dominado Es que lo dicho Soy un pro Aunque tú siempre Me ganabas El legate Es mi fuerte El early No es lo mío Yo soy puro late Mira hasta en smite Voy al puro late Al puro late Algo destrozos Pero en el early Uy chaval Bueno en uno de estos días Voy a Voy a Ya comienzo Ya salen estos Joder Bueno en este En alguno de estos días Voy a instalar Es mi Bueno voy a probar Que tal es Porque a ti Por lo que he visto Te fascina mucho Juego con la peor computadora del mundo Jugando a 30 fps O sea Esto es un reto Lo que yo hago Es un reto Porque juego con mouse Genius Eeeh Que modelo es esto A ver El NS6015 O sea Es un mouse super básico De batería Inalámbrico Es una basura Jerry Te voy a comentar Jerry Ya ya Termina 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 Disculpa Por la interrupción Que no me vas a terminar Evi No Ya estoy Es que yo tengo mérito Cuando los juegos de PC Que yo Actualmente De OICan Es que yo Es que tengo mérito Con esta computadora Un Core i3 De 2.4 GHz O sea Vas a decir Pero que es esa basura Por favor Es un insulto Pues si Lo ves Hombre Pues tiene una tarjeta de video De 1 GHz Pero Eso no sepien para nada Y 4 GB de RAM O sea Estoy en la calle Por eso quería comprarla Ostra Julián Ya toca algo Que no quiere tocar Si Lo dilo Lo dilo Ya estamos acostumbrados A escuchar esa frasecita Esa imagen es porno Sabes Que acabo de cometer Ahorita Un gran error ¿Por qué? ¿Qué pasó? En lugar de Entrar al juego Con mi cuenta Que es Gameplays EIE Adivina Que he hecho Estoy utilizando Otro Gmail Que no es el Que no es el De Gameplays EIE O sea En el juego Tengo que aparecer En este video Se supondría Que tendría que aparecer Como Gameplays EIE Si te lo digo Creo que te vas a morir De risa Ya Joder Bueno No Ese nombre No Ese nombre Está patentado Por ti Ese nombre Bueno Te lo voy a decir Joder Se llama Elber Calarga Suculento Eso Esos ideas Que me creo Yo Joder Es que es para Joder Para andar De incógnito En el juego Y En lugar de poner Mi idea Que es del juego Este Dios mío Elberga Larga Elberga Larga Suculento Suculento Todavía Para terminar Eso es Psicología Inversa Si sabes Es que es Inversa ¿Cómo? No Todo está En su sitio Muchachos Bueno Comentándote mal En el E3 A ver Dime Esta Planet Planet Custer Que es el que está Viendo Hombre Por cierto También Viene Gears of War Increíble Es que En este E3 Semi Está Pero Encima Desde los creadores De 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 Annesia Osea Uno de los mejores Juegos Y De Terror Que Tú Te Cagas En la Taga Si dices Esto Lo tiro Para Arriba Me Miro Voy Me Me Voy Porque Este Juego Rompe Mira Este Se llama Asoma Es un New Underwater Survival All Again Y Está Demasiado Chulo Con Toda La Presentación En el E3 Después Viene En Terracer Stern 2 In Nam Que Es un juego De Guerrero Bastante Bien Star Citizen Que Bueno No Está Mal Y Un Juego De Survival En Línea Osea Multi MMO Osea Multi Multiplayer Masive No Me Acuerdo Que Más Era O Algo Así Era Se Llamada Take Mars Simulador De Expansion Y En De Este Desarguio La Juego Poemia Osea La Es Una Buena Desarrolladora ¿No te suena verdad Emi Poemia Bueno Te soy sincero Todito Los juegos Que has mencionado Ni uno He escuchado En mi Fida Bueno Yo te Cadejo Que hables Y hables Pero No Yo lo veo De aquí Pasado Lo veo En un Programa Pero ese Lo pasan Después Lo pasan El día De mañana Y Dime Jerry Este En tu País Mañana Acá En Perú Se celebra El día Del padre Allá ¿Qué día Se celebra? Mañana Se celebra Hombre Ah También Es Universal Es Esa es la pregunta Si me decís Que No puedo No puedo Vamos a plantearnos Lo que acaba de decir Emi Chicos Mira Kevin Se calla En este momento Voy a hablar Ok La pregunta De Emi Eh Jazz Que día Mañana celebra El día Del padre ¿Qué día Se celebra El día Del padre? Dice Emi Y me cago Como Emi ¿Qué acabas De decir? Mañana Se celebra El día Del padre Y tú Preguntas ¿Qué día Se celebra? Hombre Las preguntas De Emi Bueno 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 Ya Ya Aquí ya le di Tres revanchas A mi amigo Que lo vencí Las tres veces Bueno Creo que Con tres batallitas En este video Es Si Le gané A mi amigo Eiber Jazz Ocero Bueno Porque Esta última Ya creo Que se salió Porque su marcador Es cero O sea Se podría decir Que Huyó Bueno Creo que Con tres batallitas En este video Es suficiente Creo Después de lo que Tú te has tirado Hablando Todo el video Y yo prácticamente Jugándolo Sin decir Una palabra Ya ves Jugándole Un gol Como ellos mandan Y por eso Es que la gente Le van a poner aquí Rollercoaster Porque quiero ver el video O sea He visto el video Rollercoaster World Y Y la competencia De De Que se vio Planet Coaster Es que Los dos están Increíblemente Uno me ha gustado mucho Pero Planet Coaster Me ha gustado más Aunque Frontier Trabajo con Atari En su tiempo Hace 2004 Es que yo Dios mío Es que yo me pongo A llorar cuando Estoy de bien Lo voy a volver a ver Joder Eres un vicioso De los videojuegos Eres un vicioso Total de los videojuegos Te lo paso Te lo paso Hombre Te lo paso Bueno Bueno este Si pudiera poner Yo pantalla pequeña Para que la gente En un video Voy a poner El cago en todo Es que es increíble Es que es gráfica Por Dios Son once años después Como se ve Emi No hemos hablado De Metal Evo Defense Para nada Es que yo no me entero De nada Bueno este video Se ha tratado Básicamente En que yo jugando Las partidas Y tu hablando Todo el video De la E3 Creo que Si no me equivoco He hablado de la E3 He hablado de todo un poco Y voy a hablar De que bueno También Voy a comprar La Yamaha R3 Chicos La Yamaha R3 Búsquenla 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 en internet La R3 Hago promoción A Yamaha también A mi nadie me paga A todo el mundo Hago promoción Y nadie me paga Ya te dije Bueno este Jerry Este Como te dije anteriormente Sobre la memoria interna Que Creo que ya pasamos Los 15 minutos Creo Espero que Se me vaya a cortar En cualquier momento El video Y joder Ahora si Yo voy a decir Me cago en todo Totalmente Estoy tirándome Como 15 minutos Grabando con Jerry Y que el video Se me corte Repentinamente Joder Y bueno gente Mil disculpas Por ese Corte Que ocurrió En el video Lastimosamente La memoria interna Se me llenó A full Y la aplicación Con la que grabo Se paró Automáticamente Y como diría Mi amigo Jazz Jazz Me Me Permites usar tu frase Joder Ya Ya Me cago En todo Mis amigos Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Oh por Dios Oh por Dios Me cago en todo Exacto Exacto Perdí la partida chicos Al final Porque hay muchos Un normal Y mi equipo Había muchos Un normal Y mi equipo Y bueno Yo tampoco Es que sea tan bueno Pero bueno Con las condiciones Que juego Con mi PC Hago demasiado Este Va a terminar Un 11-1 Joder A ver A ver A ver A ver Que se Que iba a decir Ya me olvidé Este Bueno Jerry Este Que tal Que te parece Hacemos un Próximo videito En el cual Vamos a hacer Preguntas y respuestas Donde nuestros amigos Que van a ver este video O que están viendo el video Abajo en la cajita De comentarios Nos van a dejar Sus preguntas Y nosotros Las responderemos En un Próximo Futuro video Que te parece Me parece correcto La verdad me gusta la idea Muy buena idea Me parece correcto A ti Vamos a preguntarle Cositas A Emi Que clase de cositas Chicos Yo que sea Algo Ustedes quieran Preguntar Yo solo dejo a ustedes Ya Ya saben mis amigos Este Creo que es ese Que te pregunten Ciertas cositas No Bueno Con respecto al juego Pueden preguntarme Lo que quieran Con respecto al juego Joder si Ostras Julián lo que acaba de ver Bueno mis amigos Este Ahí en la cajita De comentarios Dejan su pregunta Ahí al costado Entre paréntesis Ponen Jazz O gameplays Para saber a quien va Dirigida la Pregunta Y bueno Todos queremos a Emi En vez de que Si hashtag Todos me quieren a mi Solo a mi Así que al jazz Ya lo pueden ir olvidando Ya lo pueden ir olvidando Al jazz Ya lo pueden ir olvidando Muchachos Ya saben Todos sus suscriptores De jazz Pásense a mi canal Porque ya no va a regresar Muchachos Mentira Mentira Esperemos que regrese Muy pronto El hombre Mira Y el teléfono gaming Un nuevo teléfono También me compre Y bueno Antes de despedir El videito No nos queremos ir Sin la frase Este La frase Que hizo popular Nuestro amigo Jazz en su canal Podría Que queremos escucharla De tu sexy voz Amigo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dila, dila, dila No pues tráela Tráela Y que la diga contigo Que la diga contigo Hilo, dilo, dilo, dilo Queremos escucharla No Hilo, dilo Se me liga aquí todo La estoy liando Marda Se me acaba de apestar la PC Pero joder La gente pide Que digas tu frase Por favor Y bueno Mis amigos No, no, no Bueno Jerry O Jazz Como sea Ya, ya Ya me desagradicó Todo tu video Y entonces Despídeme yo Todo tu video No, joder Te agradezco Por haber estado aquí En este Pequeño video Y bueno Mis amigos Yo me despido Hasta una próxima Ocasión Bye, bye Hasta luego Bye, bye